Mujeres Emprendedoras es un curso, una capacitación que sale de la Secretaría de Planeamiento y Interacción de Políticas Productivas y es justamente para capacitar a mujeres en sus emprendimientos, sus trabajos y su vida personal. Hoy nos visita Elena Estrada, que es la directora del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer y es importante porque hay quien brega y porque hay quien pelea por los derechos de la mujer. Tema diferencias salariales, temas igualdades laborales y demás. Bueno, hoy el objetivo es charlar con emprendedoras locales, ver cuál es la diferencia y por qué tenemos que ocuparnos en especial de las emprendedoras versus ocuparnos en general de hombres y mujeres que emprenden. Cuáles son los desafíos especiales que tienen las mujeres emprendedoras en comparación a sus pares masculinos. Lo que tratamos de darles son herramientas, herramientas, cómo lidiar con esto, asociarse entre ellas. Primer recomendación, no mandarse sola, no mandarse nunca sola. ¿Por qué? Uno puede ser muy buena haciendo algo. Dice, bueno, yo sé hacer muñecos de peluche y soy muy buena en eso, sé hacer tortas para casamiento y en eso soy muy buena. Pero eso no quiere decir que se pueda convertir en un negocio sustentable. Hay herramientas desde el Ministerio de Producción a nivel nacional, la Secretaría de Emprendedores, pero también a nivel local, donde ir y preguntar, capacitarse. Hay capacitaciones que están disponibles en las páginas web, en las redes sociales para, de vuelta, no mandarse sola y saber hacer una cosa no significa necesariamente que eso se vaya a convertir en un negocio sustentable. Por eso es tan, tan importante empezar desde el principio con asesoramiento. Aportamos todo tipo de herramientas, desde capacitación en redes, en liderazgo, en materia prima, es decir, cómo debe uno arrancar un proyecto, comenzar, cómo debe finalizar, cuáles son los pasos, y le hacemos el coaching, le hacemos el seguimiento desde que comienzan hasta que terminan.